Ahí estaba Toma ahí, que macas eh De los tres más guapos De GTA Echa el coche en mi otra cosa Te va a poner buena música eh Poner música buena eh Hombre los temitas El de la furgo More towards the top Vamos a robar un coche tío Eso no importa, más towards the top Hola Has que descolorar ¿Estás haciendo un golpe o algo? ¿Queréis hacer luego otro? Tú, mira, a ver, tú, ¿sabes? No, yo haré uno por dos Este es uno de esos de los primeros Ah, vale Baja abajo Pero está aquí, que está aquí Es el coche que tenemos, pero que Mira a la derecha que tiene trabucos Ya lo sé, tío, pues eso Pulsado que te ve para señalar En la dirección a la que viene a acabar A ver Es que te va a dar el bolo, tío Es que te va a dar el bolo Es que te va a dar el bolo Es que tenemos bolo, macho, tío Baja abajo Claro, luego hay que ir en plan En plan tranquilo, tío Encima mueres, tío No ha quedado dinero por tu culpa, tío Vaya par Menudo ¿Quieres que hayamos en moto? ¿Qué? Vamos en moto Venga Todo aquí, mi burrita La KTM Todo aquí No, te vas con música de contra, rey, mentón Además, tú se te la da Te modelé música de hipster, tío Las cosas que escuches en machine ¿Ya la señal? ¿Qué dice? No, te vas conmigo No Empezar a el PSG y lo hace un pleito... ¡ первos dos días! ¡Explice! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Hacada, debilidad! ¡Le jorda el barrio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primido! ¡No! ¡Vamos, fíjate! es es esto Ahora ya Abierto tú, que buena Con la G, ¿no? Con la G Entra en el banco, ¿tú también entras o no? Pues lo parece Las cámaras Las cámaras Las cámaras Las cámaras Las cámaras Las cámaras, las tienes que romper Ah, pero eso es tú, ¿no? Ahí me pone bien la caja Yo a los testigos A taladrar, ¿te voy a hacer algo mientras taladro? Taladra, espérate, ahora No vayas muy rápido Se me ha calentado, se me ha calentado ¿Para qué va, la poli? Te pido el coche, ¿eh? Gracias, aquí Yo sí, ya hace tive un secreto O sea, flaygarme ya Pongátele yo ahí A la voy bien, ya me quedan las últimas A la voy a cozar A la voy a cozar A la toda, a la que voy bien Pues no, ¿la arma? Corre Ya, pues ya Estaba que hay policía allá, eh Vale Vamos a pasar putas, eh, para librarnos Tendrías que ir sentar y en las... Voy a ver si te puedo demostrar la vía del tren No, 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 Chapple ¿Qué? No, sigue el objetivo He's got a plan for the cops If you could just get there Guy's name's Eddie Tu, he's a professional Vale, vale, vale Nuh, oh, oh Ay, mami oh oh, oh oh, oh oh, oh oh va demora, vamos bien estuvo disparando, no? ya hubiera el helicoptero ese, ese lo recoge ahora Con el vehiculo debajo de... Un poco palante. Con la misma. Venga ya. Como se les ha ido la castalla, no? Ya habéis terminado. Si. ¿Aviso a Sen? Eh... ¿Aviso a Sen? Si. Que bueno.